Y ahora les invitamos a que nos acompañen a una zona de la serranía de Cádiz, Villa Martín. Allí hay una cabaña ganadera, 1.500 ovejas de la raza Asaf. Es oriunda de Israel y de esta oveja se habla de ella y se sabe que tiene unos rendimientos lácteos muy altos. De esta leche, de esta oveja, se obtienen muy buenos quesos y muy buenos yogures. Hay escenarios y momentos que no parecen reales, pero son posibles por la unión de la tradición y la modernidad. En Villa Martín, Cádiz, se encuentra esta explotación con 1.500 cabezas de ganado o vino de la raza Asaf, oriundo de Israel, que se caracteriza por su rendimiento lácteo. Única explotación en Andalucía de estas características tiene su origen en el proyecto de fin de carrera de José Luis Holgado, hoy da trabajo a 10 personas. Hice mi proyecto de fin de carrera de un proyecto de una instalación de 1.000 ovejas Asaf. Es una raza que es muy productora de leche, está en torno a los 350-400 litros de leche en lactación en 220 días y es una oveja muy prolífera, entre 1,2 y 1,6 corderos y fue lo que me llevó, el estudio del proyecto de fin de carrera fue lo que me llevó a la elección de este tipo de animal. La sala de ordeño va, para cada oveja hay un punto de ordeño y cada una lleva un bolo metido y conforme entra, la va detectando, la va poniendo en su marcador. Entonces te va dando la leche que va dando cada oveja, te va dando todos los datos de la oveja. El ganado tiene alegría y tiene decepciones. La verdad que desde que tenemos la oveja hemos mejorado un 100%, antes no conseguíamos producciones de 400 litros, ahora estamos en esas producciones. Los partos, las cubriciones no llegaban al 50-60% y estamos en el 80%. Nosotros actualmente estamos en cuatro parideras, una paridera en primavera, una paridera en verano, una en otoño y otra en invierno. Está todo muy bien, está todo muy bien preparado, está todo muy bien instalado, pero también tiene mucho trabajo. Nosotros para las 7 de la mañana estamos ya ordeñando y por la tarde lo ordeño otra vez. Y que están a la oveja pariendo y que hay que limpiar y todo lo demás, vamos, es que lo tienes que llevar todo por delante. Tengo cinco hijos, trabajando aquí tres, tres y las novias, las apariciones. Aquí le estamos dando de mamá a los borreguitos, porque después de haber parido las madres nos los traemos pacados. Se les suelen dar los calostros dos o tres días, los dos o tres primeros días, hasta que se van enseñando ya ellos a mamar. Y luego pues se pasan al otro lado de donde está el robot y se les va dando ya la leche. El proyecto de José Luis incluye una quesería artesanal. Recibimos la leche fresca, recién ordeñada, la pasamos por el pasteurizador a una temperatura de 64 grados y la pasamos a cuba. Una vez que le echamos el calcio que se ha perdido la pasteurización, pues la cuajamos directamente. Una vez cortada, obteniendo el grano, tamaño de garbanzo aproximadamente, pues ya directamente lo sacamos. Sacamos y lo pasamos directamente a los moldes. Lenzamos un poco y ya salmuera. Es el proceso del queso fresco. Y un producto innovador que hemos lanzado ahora que es el yogur de oveja, que es un producto que no se conoce en Andalucía o se conoce muy poco y es un producto saludable, un producto artesano, innovador y creo que va a ser un producto que va a convencer al consumidor. Lo hacemos al baño María y vamos, eso es súper artesanal. No hay mecanización ninguna, solamente calentar la leche a su temperatura y ya está. Y después una incubadora, es totalmente artesanal. Recientemente, un decreto de artesanía alimentaria viene a regular este tipo de producción. El costo que tenemos en la artesanía no tiene que ver nada con la industria y por lo menos se nos va a reconocer este tipo de queso que estamos haciendo los artesanos. Después de cuatro años, la semana pasada nos dieron ocho premios internacionales, tres medallas de plata y cinco de bronce, pero en tan corta trayectoria, en cuatro años que llevamos, nos han dado ya 28 premios. Un consorcio de seis empresas gaditanas exportan conjuntamente su producción, en la que además de queso, hay vino, conserva, repostería, aceite o jamón ibérico. Recientemente, a través de Extenda, hay un programa que nos juntamos seis empresas de la Sierra de Cádiz, formando un consorcio para exportar. Nos da la facilidad de acercarnos más a los mercados y de tener más oportunidades, tanto unos como otros, porque el que compra vino, a lo mejor ahora no compra queso, pero luego sí lo compra. Hoy mismo ha salido un pedido para Angola, hace dos semanas ha salido un pedido para Alemania y vamos poquito a poco. Estoy trabajando, estoy a gusto y no me pesa, vamos, no me pesa. Y cuando termino mi faena y está todo bien, pues el rato que duermo, duermo tranquilo. A mí me gusta y a mi marido también. Yo desde chica he estado en el campo, me he criado, mis padres también han sido cabreros, han sido de todo y mi marido pues igual, lo suyo igual. Y a mí me gusta, yo prefiero, yo voy al pueblo y estoy clamando de venirme al campo porque a mí me gusta el campo. Me siento bien porque mi padre empezó con unas vacas de leche, luego con unas cabras, al final se tuvo que quitar, lo dejó y pues cuando yo emprendí este proyecto tenía un poco de miedo de decir vaya fallo yo también. Y la verdad que si mi abuelo levantara la cabeza pues estaría orgulloso de lo que hoy hay aquí, seguro. La ganadería de ovino intensivo es un modelo abierto al campo de la investigación. La oveja asaf y su cruce con la merina es una de las vías de innovación en colaboración con el mundo universitario. Un modelo que fomenta la futura reforma de la política agraria comunitaria.